Y aquí estamos en, ay mira, viendo cositas de juguete. Otra vez, oiga chicos, ahorita estábamos en Lunes, en Lunes, en Lunes, en Lunes, y ahora estamos en Éxito. En Éxito, ay mira esta cámara rara. Una cámara de verdad. Sí, es mi primera cámara, no, es cosa de niño de 12 meses. Es de bebé. A ver, sonríen. Sonríen chicos, que Sara le va a sacar una foto. Vente, vamos a ver. Espera, espera. Una, dos. Sonríen chicos, sonríen. Ya. Ahora mándenme la foto que Sara le sacó al Instagram de Sara y le etiquetan los juguetes de Sara, ya saben. Sara le va a mandar la foto. Sí. Vamos a ver los juguetes de Sara. Bueno, empezamos aquí con dinosaurios, parritos, esas son las de varones. Ven. Y por aquí se cayeron. Ay, mira, mira, Sara, tiene pañales. Mira, mira. Mira, tiene pañales y cuestan más caros que los pañales de niños de verdad y son del mismo tamaño. Para eso compro de recién nacido. Mira, tetero, zonajero. Mira, mamá, mira, mamá. Enséñame. Voy a llamar a mi mamá. Ven, uno, uno, dos, uno, cuatro, seis. Ven. Uno, dos. Sí, Sara. Estos son muñecos bebés. Y, Sara, ven. Ah, mira, tienen un robot. Mira, un robot. Toto, un robot. Mira, me muevo. Vente, vamos a ver. Con calma. Me robo. Toy Logi. Una guitarra. Ale quería una guitarra de Destroyer. Es una guitarra de Destroyer, ¿verdad? Mira cómo estoy colorida. Un poquito parecida. Y este juguete lo tenemos en la casa. Yo quiero esto. Yo quiero esto. Sara quiere eso para pintarse el cabello de colores. No, ese maquillaje es solo de pintarse el cabello. Ah, vale. Espera, ¿dónde está el de maquillaje? Acá. A ver, Sara, espérate. Polipoque. Las bebecitas. Caballitos. Hola, soy el caballito de la vida. Espera, espera. Espera, espera, espera. Hola, yo soy Caballito Lindo. Ya lo vi. Y les voy a mostrar el recorrido de Belalai. Sigan por aquí. Por aquí tenemos a la Belalai de paseo. Y por aquí tenemos a la Belalai de baño. Está bonita, ¿verdad? Mira el traje de baño que tiene bonito. Y aquí tenemos a la Belalai de burbujitas de baño. Ah, mira, está su sucio polcito. Qué lindo. Me encanta el chupón. Mira, ese de bañito, Sara, tiene uno parecido. Y aquí tengo. A ver, Sara, vamos a seguir viendo. Mira, y así tiene ropa. Ah, esta muñeca tiene ropa. Mira. Ay, qué chévere. Ay, mira, está qué bonita. Y esta es la Belalai de cunitas. Mira, esta, Sara, está disfrazada. Mira qué linda. Esta es la Belalai de garrita. Sí. A ver, mira esta. Ahí está nada. Mira, Sara. De nunca que nada. Esa está chévere. Esta es de nunca dormida. De nunca buenas noches. Tiene varias cosas. Mira, Sara, mira, mira. ¡Uy! La super cute. La super cute. Y mira, esa qué rara. Esa es la que hay que separarse. Pero, mira, la super cute, chicos. Esta sí es una muñeca nu. ¡Epa! ¡Oh, my God! Qué bonita. ¿Cómo, my God? ¿Son las Barbies especiales? Sí, Sara. Son... Son unas fashionistas. ¡Son las Barbies de casa de los sueños! Mira esta. Mira, Sara. Barbie sirena brillante. ¡Ay, mira! Uy, cambia de color. Qué bonita. Es una de casa de los sueños. ¿Para? Voy a poner esa. Mmm, hermosa. Tut, 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 todas las Barbies. Mira, mamá. Dime. Ya las voy a ver. Aquí viene una sorpresita. Esta es mi sorpresita de princesa. ¡Sara! Voy. ¿Cuál me vas a enseñar? ¿Cuál me vas a enseñar? Hay cuatro, mira. ¿Qué es esto que es? Gafas brillantes. Mira, se ve interesante. Ah, decoran los lentes. ¿Viste qué bonita? Parece algo como de destroyer. A ver. Y está. Tienen unas bocas. Y ya, cubre. Sí. Mira esta ropa. Ve para las muñecas. Bonitas. Espera, mira. Ahí está. Ay, estas las tenemos por ti, niñas. Sí. Mira, ahí está. Están bonitas. Ay, son bonitas. Pues vamos a seguir viendo qué vemos. Mira, mamá. Sí, mira esa está bonita. ¿Para hacer relojes? A ver. Ah, sí. Esas cosas son chéveres. Voy a hacer una con arco. Ven. Mira, los baby chef. Baby chef. Mira, Sara, baby chef. Oh, Sara, mira unos unicornios. Sara, mira unos unicornios. Qué bonito. Oh, sí. Ven, mamá, da una vuelta por aquí. Oh, aquí están las cosas feas. Este viejo es feo. Esas están bonitas. Mira, estas sí se ven chéveres. Estas cosas son feas. Interesantes. Y estas también se ven interesantes. Y esta, esta tiene como... Ay, esta es la vida de propaganda, ¿ves? Así que las niñas, tápense los ojos. Esta tiene como slaya adentro, ¿ves? Está tan chévere. ¿Viste? Todo eso te gusta mucho. Ay, mira esta. Ya los pueden abrir. Sara, por Dios, mira, toca esto. Mira, tócalo, tócalo, tócalo. Cérrenlos otra vez, cérrenlos, cérrenlos. Tócalo, tócalo la mano. Mira, se tira, ahí es raro. Tócalo este. Ay, por Dios, no lo puedo creer. ¿Viste? Es estrés. ¡Mierda, es tirable! Mira, este también. Uy, qué raro. Son súper raros. Tócalo demasiado para que se rompan. Mira los Minions. Los Minions. Maldona lo puso a través de moda. Ay, mira qué bonito esto. Jugeticos así sorpresa. Son los más lindos. Mira, Wally. Ya se acuerdan de esa película. Mira, qué bonito. Mira esto, mira esto. Ay, pero qué juguetes más calidad. No sé qué hace, pero bueno. Son increíbles esos. Estos también son como buscando unos tesoros. Estos me encantan. Guau, mira. Estos tienen luces. A ver, Sara. Y no vi este lado, Sara. Mira. Guau, mira este. Increíble. Increíble. Ay, mira. Está chévere. Acepta el reto del Hot Wheel. Autolavado. Guau, mira estos carros. Están súper guay. Nos robó. Tiene cosas súper lindas, Sara. Sara, vamos a seguir viendo. Sara, mira este, Sara. El pulpo. Esto está cálida. Y este, mira los que salen en los Kitschoy. Madonna sacó los parecidos. Los tenemos ahí en la casa. Hot Wheel. Estos están lindos. Lindo, lindo. Esos son Macbeth. Es como la competencia de Hot Wheel. Mira. De Mickey, Mickey. Mira ese. Uh, de Olaf. Son lindos los carros. Sara, ¿qué más viste? Uy, es esta calidad. Esos como de tan. Algo así. Sara, ven. Vamos a seguir viendo. Ven. Estos son de cocina. Mira. La comida rápida. Mira este de comida rápida. Ven. Mira. Perro caliente. Papas fritas. Hamburguesa. Y ketchup. Mira este de chef. Mira. Para hacer café. Ya tenemos uno. Huevos. Máquinas registradoras. Esto es por hacer comida. Mamá, no tenemos esto. Mira, por nada. Ay, te moló polines. Mamá, no tenemos todo esto. Tenemos uno parecido. Ven, vamos a seguir viendo. Mira. Bueno, vamos a ver las Barbies que hay aquí. Son unas Barbies sencillas. Bailarinas. Mira. Mira. Barbies está de nuevo. Sí, es el nuevo. Ay, estas sí son nuevas. Mira, Sara, esta. Cake Club. ¿Ves? Mira. Qué bonita, ¿verdad? Golly, golly. Ok. Ahora los niños que ven esto, cápense los ojos. Sí, sí, sí. Mira esta, ven. No te vayas, Sara. Mira. Viste el potato. Vamos a seguir viendo, Sara. De muñecas de niña. Sara, espera. Vamos a ver aquí que no vimos. Sara. Sara. Esta sí es calidad. Este es el light de Playgirl. Ven, ven. Mira. Mira. Huggy. La acepta el reto. Ay, qué calidad, ¿verdad? Es de una hamburguesa. Qué chévere. Ven, vamos a ver. Barbie. Con nevera. Barbie, Barbie, Barbie. Bonita. Espada de lujo. Y esta baño de perrito. Creo que está de moda ahorita. O guardería de perrito. Guardería de perrito. Y esta es de Frozen. Bueno, aquí hay juguetes para todos. Bueno. Espero que les haya gustado este recorrido aquí por... Soy el tiburán. Es cierto comercial a ver los juguetes. Sara. Despídete. Que ya vamos a terminar el video. Sara, Sara. Chau, amiguitos. Nos vemos en un próximo video. Y suscríbanse. Y si buscan esto, está por allá. Este es el juego. Chau. Suscríbanse. Nos vemos. Soy el...